¡Hola Virgo! Hoy es miércoles 17 de febrero de 2021 y puedes disfrutar de toda la libertad que tengas. Pero no te confundas con el vivir de una forma sin tanto estrés y amargura que descuidarte con tus actividades y con tus responsabilidades. El querer hacer las cosas a tu tiempo y con calma no tiene que significar precisamente flojera, así que lleva las cosas de forma en que no se te acumulen, pero que no te hagan correr tampoco. Te darás cuenta que reaccionaste de forma desproporcionada e incorrecta en un hecho curioso en donde pudiste malinterpretar ciertas actitudes o palabras. No discutas sin una base sólida y a ti precisamente por tu elemento te encanta tener argumentos sólidos, de hecho los tienes. A veces puedes pecar por, digamos que, sobresaltarte en cuanto a no tener pruebas directas pero mantener tu verdad y a veces puedes pillarte los dedos, metafóricamente. Suelta todo aquello que te perjudique energéticamente y emocionalmente porque en ocasiones te apegas demasiado a ciertas cosas que no quieres olvidar porque sientes que te afectarán. Pero no debe ser así, al contrario, deja ir ciertas cosas que dejarán llegar nuevas a su vez, que te llenarán de experiencias y recuerdos que también te van a encantar y que te llenarán el corazón de vida y emociones positivas. Para que vengan cosas nuevas tenemos que soltar algunas antiguas, las que ya no sirven, claro, las que sirven sí hay que mantenerlas, pero todo eso te permitirá vivir de una forma diferente, con menos carga en la mochila de la vida y necesitarás activarte. Hoy sientes que no tienes muchas ganas de hacer gran cosa, pero busca la motivación a tu alrededor porque la vas a encontrar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuidado con los dolores de cabeza tipo migrañas o jaquecas. Estarás propenso o propensa a sentirte mal y eso puede ser algo que sin duda te afecte en tus actividades diarias. Por eso toma las cosas con calma, hazlas a medida que las programes sin tanto estrés. Acuérdate que a veces sientes que las cosas se acumulan y eso te hace acelerarte y perjudicas tu sistema neural. Así que a llevar tu agenda o tus anotaciones o tus alarmas y programa tus actividades, aunque hoy tengas un día tranquilo en casa, por ejemplo. Incluso en eso, saber que no te olvidas nada va a ser algo relajante para ti. En cuanto al ámbito laboral, te estás acostumbrando al trabajo informal y con poca presión para hacerlo. Eso sin duda puede llegar a ser perjudicial porque no estás teniendo una rutina en donde necesitas presionarte para hacerlo. Mira que cuando estás en este tipo de trabajo informal, la flojera vence en ocasiones haciéndote perder el tiempo y el dinero. Entonces, si quieres algo fijo y con buena remuneración salarial, te recomiendo a los astros sentarte a pensar con detenimiento sobre qué es lo que pasará contigo. Porque será indispensable activarte por lo menos para que llegue la oportunidad que realmente mereces. Para el tema económico-financiero, la abundancia llegará para ti siempre y cuando trabajes para tenerla. En un mundo en donde lo banal y lo material es lo que más se pide, deberá ser esa diferencia y buscar más en la parte espiritual. Acuérdate que encontrar el verdadero significado de las palabras será lo que te proporcione una filosofía de vida más positiva y llena de felicidad. Te tocará buscar esencias en personas que jamás imaginaste. A veces, cambiar de ambiente y entorno te ayudará a reinventarte y reencontrarte con nuevas versiones que resultarán repotenciadas por completo y de muchísima utilidad para ti. En cuanto al tema del amor, estarás sintiendo más recelos de lo normal. Así que evalúa un poco esos pensamientos e inseguridades porque son extraños en ti, porque tú eres un signo súper seguro de las cosas que haces, de las cosas que emprendes y a lo mejor no tienen que ver directamente con tu relación. Por ejemplo, me explico. Si eres de aquellas personas que está buscando trabajo y no lo encuentra últimamente, eso a lo mejor está minando tu autoestima y al minar tu autoestima puede ser que esté marcando la situación en tu relación de amor. ¿Entiendes por dónde va? Que a lo mejor una parte de la vida no está como a ti te gustaría que estuviera y eso puede ser que esté afectando a otra área de la vida, en este caso el amor. Entonces, aplica más el sentido del humor, la confianza suave en el sentido de hacer cosas que os gusten y no cualquiera llegará para afectarte ni con chismes ni con suposiciones que no tienen nada que ver con el caso. Tómate tu tiempo porque estás corriendo y eso puede hacer que te golpees más adelante. No podrás decir que fue culpa del destino, así que te toca bajar la velocidad y sentir que tu relación está cercana, o sea, de trato. Si ya tienes una pareja de mucho tiempo, de años, de años, de años, busca la forma de expresar tus inquietudes y molestias con calma. Puede que hoy te aceleres y alteres al momento de discutir por algún celo o por ciertos detalles que no te gusten, pero no tienes las palabras correctas y eso es lo que ocasiona discusiones a proporciones elevadas. Trata de hacer las cosas diferentes esta vez porque te irá muchísimo mejor porque el resultado será como el que quieres. Así que os arreglaréis, estaréis genial los dos y eso va a hacer que rija la armonía. Si estás soltero o soltera, hay mucha alegría en este día. Estarás siendo el centro de atención de alguien al que le gustas. Puede ser que te esté mandando mensajes y no te des cuenta de que está yéndote detrás o a lo mejor puede ser que alguien de alguna forma te esté lanzando flechas de cupido y no terminas de verlo. Lo importante es analizar la situación. Si últimamente estás hablando con alguien pero no sientes nada, eso es una señal. Date más tiempo pero si sientes algo, ese es el camino, ese es el punto. Algún día tendréis que hablar de qué es lo que siente el otro, hasta qué forma os gustáis o hasta qué forma os lleváis cada vez mejor. Habrá un día en el que habrá que hablar de eso. Para el tema energético, hoy tu energía está mediana. Puede que quieras discutir por algunas cosas hoy, pero al tener la energía mediana posiblemente sientas que te levantaste con el pie izquierdo, pero en ti y en tu nivel de conciencia estará que puedas hacer que el día sea más positivo, lleno de actividades y ocupaciones, que te ayuden a ser siempre una persona proactiva y motivada a hacer las cosas perfectamente bien. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el entorno que te rodea, que suele ser de acuerdo a las personas que aspiras en la vida. Si eres una persona, digamos que demasiado analítica, pues te conseguirás puros amargos en el sentido de que te amargarás cuando las cosas no salgan como a ti te gustaría. Menos mal que esto se contrarresta con tu inteligencia superior y harás que actuando hoy con personas rodeándote de gente con la que puedas compartir cosas muy afines, estarás en la sintonía para no sentirte mal. Por lo tanto, sientes que las cosas están en como tú las veas. El color del cristal con el que lo ves es el color de la vida que tienes, dicho metafóricamente. En negativo, cuidado con actuar irracionalmente en una situación en donde puedes perder los estribos innecesariamente y eso cause molestias a tu alrededor y al final evitarás en lo posible de disculparte aún y sabiendo que en definitiva fue un error de los dos o tuyo, quién sabe. Y también ten cuidado con algún inconveniente que puedas tener hablando con alguien, aunque sea por internet, en el que las dos partes, tú y la otra persona, no os mováis de vuestra postura. Me refiero, no os mováis de vuestra opinión y sí o sí los dos queréis tener razón. Entonces, si es algo normal, como una conversación normal, pues no pasa nada. Pero si es a través de que queréis concretar algo y queréis que de alguna forma todo se haga de un modo sí o sí o sí o también de un modo diferente, pues ahí, o sea, si es algo serio, vais a tener que ceder uno de los dos o ir cediendo los dos un poquito. No se van a conseguir cosas. Así que a través de cabezonería no se van a conseguir cosas. Y en cuanto a los estudiantes, busca la forma de hacer rendir tu tiempo de estudio. Perderás en alguna actividad por culpa de no tener ese orden anotado en cosas importantes, tipo notas, post-its, recordatorios, aunque sean digitales. Así que lleva contigo siempre a mano tus apuntes porque necesitarás revisarlos frecuentemente. Y sobre todo si estás estudiando desde casa, ten todo ordenado. O sea, porque puede ser que de golpe salga un ejercicio que tú sabes que anotaste la idea y no encuentras ese papel y pierdes tiempo. Así que orden. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, la comunicación se dispara. Está altísima. Podéis hablar de todo lo que queréis, de la forma en la que lo queréis. Y vamos, que todo sale a las mil maravillas. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario, sale todo fantástico, sobre todo con un entendimiento suave, sutil, decente. O sea, todo está en perfecta sintonía. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, también sientes que es como si todo se fuera expandiendo, como si estuviera todo en una armonía más dulce, más suave, sin ninguna complicación y por lo tanto eso siempre viene ideal si tienes que hacer tratos con alguien de este signo o algo por el estilo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y acuérdate que como todos los miércoles, hemos subido una nueva foto, un nuevo meme al Instagram que tenemos dedicado a tu signo, que es el que aparece escrito en pantalla, que pone Club de Virgo. Ahí nos sigues tú en Instagram con ese nombre. Y todas las semanas subimos contenido que aquí no podemos subir por cuestiones obvias, porque ahí son fotografías y aquí son vídeos. Y nada, que también es gratis, que nos sigas ahí y que será genial y descubrirás cosas de ti que a lo mejor no sabías. Fíjate tú. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Virgo!